Ejeje, fue un café un de la bichuma sean muy bienvenidos a un video mas de los primos vlog estamos aquí para hacer nuestra segunda parte de la entrevista a los músicos mas famosos imitando los músicos mas famosos ah, imitandolos eh espero lo disfruten Música bueno muy bien gente linda y hermosa los encontramos aquí otra vez en esta querisima tarde poniéndole ambiente y sabor pues nos hemos venido a delictar otra vez con otro hermoso y querisimo imitando verdad? imitando lo que es siempre la raza salvadoreña o como ustedes lo pudieran tomar como ustedes saben pues nos ha costado un poco realizar esto pues porque saben ustedes que uno de ocupado pues cuesta verdad? hemos viajado tambien hemos viajado, hemos andado por lo que es el centro de Carolina hemos andado ahi disfrutando pues, gozando lo que es el ambiente ambiente navideño ambiente navideño y se siente el olor al cuete pues estamos aqui, gracias a Dios antes que te haga saludos hay para nuestro amigo Josué García que siempre esta pendiente de ver nuestros videos y un saludito ahi para mi chaparrita hermosa sale! bueno estamos aqui en el estudio de Noche Brillantes vamos tenemos a a dos invitados que son es ah! Juan Graviel y lo que es Toni Fortale asi que quédense hasta el final de este video y denle like suscribanse bueno hacemos el atento llamado a lo que es nuestro artista imitando a Juan Graviel aplausos por favor paz delante cuéntenos como la ha ido en su trayectoria de imitando a Juan Graviel pues bien gracias a Dios mire pues nos ha costado un poco no pero ah no pues perfecto si lo puede contar un poco de su vida pues claro como no pues lo que es el trayecto de la música pues lo he practicado desde niño no veo que me ha costado un poco pero ahi la llevamos mas o menos no con eso de la música como le ha ido todo eso pues bien gracias a Dios varias personas me han confundido lo que es pues porque dicen que me parezco bastante a él y tengo casi la voz no si si así de un principio que usted comenzó a hablar este igual yo me confundí al verlo ay gracias gracias jajaja gracias este no se si lo puede cantar ahi claro cual quiere que le cante este no se ahi la que usted quiera mmm señe pues pista dame y caballero pista pista por Dios ahi vaya ya no me acuerdo tu tu estas siempre en mi mente siempre tu amor a cada instante que voy a hacer no se no encuentro nada nada la solución me atramo el disco perdon este denle con otra ahi la loca ah esa le gusta a usted verdad si claro le gusta la cancion esa cuando quieras tu se yo se deun lugar que te lle vee vaamo vaamo vamos vaamoo al no a no a no a no a no a no no a 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 no m about no a no a m about you cantar No pues, que bonito canta, este aplauso es para nuestro imitador de Juan Graviel Gracias, ay querida, querida y homólico Me siento orgulloso pues, porque, perdón señor, me siento muy orgulloso porque se tomaron el tiempo pues de tomarme en cuenta, verdad Porque eso es una gran parte de que lo llena uno de carisma y lo hace impulsarlo a crecerse más pues, verdad Porque uno se siente orgulloso pues, que la gente pues hoy en día, verdad, le tome importancia a lo que es, a la gente que le guste la música, verdad Claro, claro que sí Pues, muchas gracias pues, fue una gran, como se dice, fue una gran noche verla pasado aquí en esta queridísima noche es brillante, verdad Continuamos con una estrella especial este día, lo cual es, Tony Tony Portales, un fuerte aplauso ¡Que vivo! ¡Que vivo! Buenas noches Sea muy bienvenido y un gusto tenerlo en esta noche, en Noche Brillante, sí pues, cuéntenos, ¿cómo le ha ido en su vida? No pues, primero que todo, muy buenas noches, este, agradezco la invitación de ustedes, verdad, para mí es un honor estar aquí Este pues, la verdad, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, todo bien A lo largo de su trayectoria, ¿cómo han sido sus inicios de su carrera? ¿Hasta el día de hoy se le ha hecho muy difícil o cómo ha sido su trayectoria? No pues, para mí desde niño me ha gustado mucho lo que es, este, las canciones de recuerdo, verdad, este Y en toda la trayectoria hemos venido practicando, este, gracias a Dios ya, este, ya más o menos practico ahí lo que es la canción Desde siempre los artistas siempre nos deleitan con sus canciones más populares con las que se han venido desarrollando a lo largo de su carrera Por lo tanto, no sé si nos deleitaría allí con una canción Este, sí, bueno, este, sí, quería comentarle que ahí en el camerino me encontré un artista, verdad, este, quería que si él lo podía dejar pasar Para que, este, me echa ahí lo que es la segunda Claro, 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 le cedemos el espacio Gracias, muchas gracias ¿Qué tal, cómo te encuentras, amigo del alma? No, pues, muy bien Que bueno, me alegro mucho Y pues, muy agradecido Con el programa Noches Brillantes, verdad Bueno, amigo, quiero que me acompañes en esta canción Pedro y Pablo eran hermanos Hermanos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía A Pablo nada le falte Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pedro se hizo licenciado Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas, hermano Vas a quedar gente en la casa Eso yo nunca podría Pedro, qué es lo que te pasa Es que lloro de alegría Esto fue todo por hoy Suscríbanse siempre Y denle like a nuestros videos De la campanita Para que siempre estén atentos Espero verles sacando una linda sonrisa Y chao Bendiciones Jack it up